¿Por qué es importante entonces leer a Martín Fierro? Una obra cuya primera parte fue publicada en 1872 y su segunda parte en 1879. Entonces, ¿por qué es importante leerla hoy en día en el año 2020? Bien, si vamos a pensar o preguntarnos, ¿por qué es importante leerla hoy en día en el año 2020? La tradición tenemos que entender que es una configuración de identidades, de símbolos que van a plantear o proponer qué es lo que hace al ser argentino. Y para poder entender cómo fue configurada esta figura o simbolismo que podemos tratar a la obra, tenemos que pensar cuál era el imaginario popular de ese momento, cuáles eran los objetivos de la población argentina, del gobierno en ese momento, por qué se luchaba, qué se quería hacer, qué problemas había, o por qué, digamos, era necesario crear una obra donde se instaurase un ser argentino, porque había una pluralidad en ese momento, y hoy existe esa pluralidad. Entonces, trabajar la ida y la vuelta para entender también los cambios de mentalidad o perspectiva que tuvo el mismo Hernández, porque eso también sucede, que la gente cambia su pensamiento. Interesante es trabajar esta obra hoy, en este contexto del 2020, también con otras reflexiones o posibles respuestas que nos haya generado esta obra. En este caso, puede ser una lectura en paralelo con las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezona Cámara. Y así ver también otra perspectiva de cómo era un solo también la Pampa, el Gaucho, la China, los indios, la pluralidad, los terratenientes, otra perspectiva, otra crítica, obviamente, con mucho tiempo de distancia entre cada obra, pero pensar esto, ¿qué preguntas nos genera? ¿Qué es la tradición? ¿Qué es el ser argentino? ¿Era eso que se propuso en un momento, en un tiempo y queda estático? ¿O cambiamos? ¿Mutamos? ¿Somos homogéneos o somos una heterogeneidad? ¿Quiénes somos y quiénes queremos ser? Por eso es importante, ahora, de cara al 10 de noviembre del Día de la Tradición, volver a tomar estos textos, como es el Martín Fierro, y repensarnos, repensar quiénes somos y quiénes queremos ser.